Hola, soy Diego Menjíbar, fotoperiodista, docente y director de From Insight y hacemos este vídeo para contaros en qué consistirá el proyecto que presentamos para Art for Change de la Caixa 2023. Queremos poneros un poquito en antecedentes y contaros en qué consiste el proyecto. From Insight es un proyecto de fotografía participativa que nació de la necesidad de contar a la población europea cómo son las vidas de las personas refugiadas. Desde dentro de los campos, los jóvenes fotografiaron cómo es vivir en el campo de Neatabala, en Policastro, en la frontera entre Grecia y Macedonia. En Carnacha, Belgrado, o en el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, en la isla griega de Lesbos. Y su propio mensaje fue el que compartimos con la población. A partir de ahí, hemos seguido desarrollando los talleres en otros países como España y Guinea Ecuatorial, en este último con el colectivo de personas sordas y el colectivo LGTBI. En el proyecto que presentamos a continuación, From Insight va a trabajar con la población reclusa y ex-reclusa del Centro de Inserción Social de Palma de Mallorca. A través de un programa de fotografía participativa y en colaboración con organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno, ofreceremos la docencia para capacitar al alumnado y facilitarles los medios y el canal que les permitan expresarse y comunicar un mensaje, el de su vida diaria. La primera fase es el análisis de los participantes y su entorno, en el que vamos a conocer a las personas que formen parte del grupo y que nos cuenten cuáles son sus inquietudes y sus motivaciones para participar en este taller. En una segunda fase, vamos a analizar y detectar los temas que cada uno quiera trabajar. Esos temas nos los van a presentar ellos y ellas mismos y van a ir en función a lo que consideren necesario transmitir a la población. Tenemos en cuenta que la población reclusa y ex-reclusa es una población que tiene sobre sí muchos estigmas y prejuicios y queremos conocer desde su propia mano cuáles son los temas que más les interesan comunicar a la población. Va a ser en esta fase donde los encontremos y donde guiemos a los alumnos a la hora de enfocar y dirigir esos temas para que tengan una cohesión narrativa. En una tercera fase, una vez tengamos los temas detectados de cada alumno, vamos a hacer entrega de las cámaras y para que ellos dispongan de una cámara para llevar a cabo todo el proceso. Estas cámaras son unas cámaras digitales compactas que van a disponer durante toda la duración del taller y que vamos a compaginar con la docencia fotográfica. En esa docencia vamos a explicar las herramientas, los conocimientos técnicos y los conocimientos prácticos sobre cómo utilizar la cámara y sobre fotografía para motivarlos y para incentivar su participación. La entrega de las cámaras y la docencia fotográfica van a ser conocimientos y herramientas que van a aplicar posteriormente en la calle donde van a elaborar sus trabajos fotográficos. Durante la producción realizaremos tutorías personalizadas y grupales para llevar a cabo un seguimiento de los trabajos. Los docentes seremos los encargados de guiar a los alumnos sobre qué enfoque es el más correcto, qué dirección pueden seguir y qué dirección no, para obtener un resultado final coherente y con un discurso narrativo estable y correcto. Ya que queremos que los alumnos se impliquen desde el principio hasta el final del proyecto, vamos a hacer una fase de edición gráfica y postproducción fotográfica. Los resultados del proyecto se dividen en tres fases. Una primera fase que consta de una exposición colectiva de los resultados en los que los alumnos serán capaces de defender su trabajo y de provocar encuentros improbables entre sectores de población que no tendrían otra posibilidad de encontrarse. Una segunda fase de edición de una revista en la que se podrá ver los trabajos con una mayor profundidad y donde se podrá sacar del discurso del espacio expositivo y que llegue a otras zonas de la ciudad. Una tercera fase, que es la fase final, será la creación de una web en la que pasaremos del formato papel al formato digital para de esta forma universalizar el discurso y que llegue a la mayoría de gente posible. Desde 2017 y después de seis años de trabajo, hemos decidido presentar este proyecto a Art4Change debido a que hemos comprobado que esta fórmula de trabajo nos funciona, la metodología es útil y hemos descubierto con la experiencia que es una fórmula de éxito. Los resultados tienen un impacto en la población, se conocen realidades desconocidas y de colectivos de población completamente llenos de estigmas y de prejuicios. Lo que hacemos con este proyecto es intentar desmontar esos estigmas y esos prejuicios y a la vez que la fotografía funcione como una herramienta para tener un impacto social en la población y sobre todo en los beneficiarios. Esos son los motivos por los cuales decidimos presentarnos a la convocatoria y esperamos que el proyecto sea valorado positivamente. Muchas gracias.